¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos super bien el día de hoy. Y Arian también. Ay, aquí está. ¿Qué onda? Mi bebé. Aquí está, es que ¿qué vas a hacer hoy con nosotros, pizosa? Cuéntales, ¿a dónde vas? Dile que vas a ir por comida porque ya llevas una semana de sin comer. No, no, como que se me acaba la comida, así que tiene que ir por sus croquetitas. Y también vamos a comprarle unos premios que también ya se le acaban porque Arian de verdad no merece sin premio. Es que cuando salimos y se tiene que quedar en la casa, le damos ese premio y es como ok, me quedo pero si me dan un premio entonces es como la manera de que nos disculpe. Y además si le das un premio ya no hace destrozos, si no le das nada llegamos y hay algo malo que es. Y también vamos a ir a comprar un calentador para Ranita porque el otro que compramos se descompuso y no alcanza la temperatura, entonces tenemos que ir a comprar uno de esos. Y pues queremos que ustedes nos acompañen para que ustedes también vean porque está muy padre esto de ir a la tienda y con tu mascota apareciendo, está super bien. Es como un super de perritos. ¿Estás feliz de que vas a ir a la tienda, mami? Estoy deprimida, mi amor. Está deprimida, es que no sabe aunque vamos a ir por más comidita. Sí, mi amor. Quiero que vean como se emociona Aria con esto. ¿Qué es eso? Pero cuéntales que es. Es su maleta, tiene ropa de ella aquí, su cobija, su toalla cuando se baña, su cobija más abrigadora, la de invierno. Y bueno estoy buscando una... Aria, ella dice que se va a poner, ella va a elegir lo que se va a poner hoy. Ok, está bien. Aria, tranquila. ¿Quién pasa? ¿Una bufanita quieres? La verdad sí está haciendo frío, ya no sé Karen, no tiene frío, ¿qué le pasa? Sí tiene que llevarse su... no, no, no. ¿Cómo es? Tiene un rayito ahí. La rompió. Bueno, voy a amarrar así. Ahí estás. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? No sé, no sé qué buscas. ¿Qué tanto hay aquí bebé? Este es de su agua. Ese es agua para cuando vamos así al día de campo o así. El día de campo y aquí le ponemos agua y nada, le presionas y sale aquí en el pasito. Ajá, lo ponen así en el pasto por ejemplo y así ella puede tomar. Miren, les voy a enseñar su primera prendita de Aria. Y era muy bebé. Y además de que va grande. Sí. Y ahora no. O sea no, esto no le va a entrar. ¿Dónde está tu correa, Aria? Tu correa, ¿dónde anda? ¿Dónde está? Oye, tu correa. Tu correa, ¿dónde está? ¿Dónde está su correa? Mejor tu correa, Aria. Estás castigada y no te puedes mover. No puede entrar a la casa porque se hizo del baño. Polinesios. Y es su forma de Karen de regañarla, la saca y la ponen en el tapetito. Está pidiendo perdón. Pobrecita. Ay, perdón. Pero como tenemos urgencia de salir. Te perdonamos. Luis Mario está de rebelde, la saqué allá afuera para que hiciera del baño y se regresó al estacionamiento a hacerse popó aquí. Está queriendo algo. Y mientras hizo popó que se veía con cara de mí, dame. Estoy haciendo popis donde no debo. Tienes problemas. Esta niña ya está muy ansiosa. Aria. ¿Estás muy ansiosa por irte? Bueno, vámonos. Pero ya sí quiere que le abran la puerta. ¿Verdad? ¿Lista? ¿O te vas en la cajuela? ¿Te quieres ir acá? ¿Acá? Dice no, quiero asiento. Acá vente. Ay no, no es cierto. Dice no, no quiero cajuela. A ver por favor le puedes abrir a tu hija la puerta. Ya, súbete chiquilla. Vámonos. Sí, sí, ahora. Va a manejar, o sea te abrimos atrás y te vas para adelante Aria. No, 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 eres una desastrosa de lo peor. Ahí abajo te quedas. Desobediente. Ahí. Y Aria viene aquí indignada, ven y me quiere ver a los ojos. Eres super sentida, super sentida. Vean, vean polinesios, porque yo fui quien la regañé, o sea dice no, mereces que te vea los ojos. No voy a salir en el video. Ay se va a ocultar del video. No lo quiere. Ni crees que voy a salir en el video. Ay se está escabullendo hacia el otro lado. Pero creo que su gordura no le hace que quepa por ahí abajo. Ay, pobrecita. Eso, polinesios, se llama berrinche. Sí, eso sí es berrinche. La verdad sí es berrinche. Y Aria ya salió por debajo del asiento, desnuda. ¿Dónde está su suéter? El Sandeko lo dejó abajo abandonado. Mi amor, no es bueno que te desnudes. No podemos estar desnudas por la calle. Polinesios, ya llegamos al supermercado, ¿dónde Aria va a poder comprar lo que más quiere? Vea, ya está llorando. Dicen quiero salir. Escuchen. Ya sabe dónde estamos y entonces ya quiere bajarse, pero hay que primero... Ay, le ponte su cadenita. Ya está su cadenita. Ya está lista para salirse. Pues vamos, las quisimos traer hoy para acá porque el otro día subimos una foto a nuestro Facebook, si no nos siguen en Facebook, aquí abajito está el link. Ay, Lesslie está apagando el carro. Dios mío, ya me vinieron a manejar. Y a ustedes les gustó como que Aria estaba en la tienda y así, entonces hoy les enseñaremos un poquito sobre lo que vamos a grabar con mi celular porque... Adentro, vean que luego no nos dejan ni apagan tu cámara. Aria. Ay, a ver ¿dónde es Aria? No, no le queda bien. A ver Aria. No, le queda un poquito grande. Sí, eso no le queda bien. Polinesios, miren lo que encontramos aquí un dinosaurio. Con cuernos y todo. Ay, está super raro. Venimos al refrigerador a comprar tu comida. Un hueso. ¿Un hueso? ¿Qué es esto? Ay, no, es una pata, es una pata de algo. ¡Charlie! Lesslie, ¿qué te pasa? No, es una pata de algo. Es una patita de un becerrito. Ay, mi bebé no es carnívora. ¿Qué es esto? Ay, son patas de pollo. Ay, qué feo. Deshidratadas. Aria, eso no quiere, no quiere, ve. Quiero esto que está aquí. Una carrera para perro. Es super chistosa. ¿Tú se la compras? No, se va a salir, hasta crees que se va a quedar. ¿Quieres una carrera? No, verdad es super inquieta. No, se ha salido y decir ¡corro! Vamos a llevar un cocodrilo. Aria, ¿qué color quieren? ¿verde o rojo? ¿Para qué es el cocodrilo? Para limpiar sus dientes. ¿Cuál quieren? Ah, yo digo que este. Ese digo que verde es cocodrilo. Vamos a comprar sus croquetas. De las que no tienen granos. Mucha cosa para Aria. No nos gustan porque son naturales. Tienen carnita y tienen fruta, no tienen granos. Exacto. Entonces es bueno para ellos. No tienen cereales más bien. Sí, porque las marcas normales están hechas de maíz. Se preocupa en su amigo. Ya se fue. No tiene amigos Aria. No, mira, quiere esa ropa. Está buscando su talla. Le voy a comprar esta. A que se vea como yo. Toda así ruda. No, mi bebé es una colchecha. Órale. Burrones. Están bien dormidos. Parecen perezosos. Aria, ¿le estás buscando un terrario nuevo a ranita o qué pasó? Ay, no le importa. Es como la hermana envidiosa. No, ya que ve la cámara. No, sí la estoy buscando. Sí, miren. Estamos buscando una lámpara para ranita, para calor, pero son muchos. Aquí hay algunas, pero como que no es lo que nosotros queremos. Mira, acá hay otros focos, es que hay un buen de focos diferentes, depende de lo que quieras. Estos son negros, así. Polinesios, me acabo de espantar porque abrí este refrigerador y es que no había leído que era lo que decía adentro. O sea, mira, yo no voy a ver, ustedes van a ver y ustedes van a ver. Ay, son ratones congelados. Ay, yo creí que los puedes ver, Rafael. Ay, las serpientes. Mira, hay otras chiquitines. Órale. Hay diferentes. Órale. Hay recién nacidos. Ay, mira, estos son super raros. Ay, su cabecita que pasa ahí afuera. Sí, ahí está. Es un bebé. Es una bebé. Ay, está bien para esta serpiente. Órale. Guanas, a poder. Guanas. Está viendo por qué la grabaste. ¿Por qué no quiero salir en YouTube? Yo quiero una tortura de esas para que mis bisnietos se puedan encimar en ellas y los lleven. ¿A subirse? Sí, creasen así. Voy a morir y van a seguir vivas las torturas. Wow, miren esto, está super padre, tiene un cráneo. A ella no le importan los peces, ella se quiere ir desde a qué hora, es como, vámonos. Quiere ir a comprar otras cosas, no peces. No peces, dice que para ella no le sirven los peces. Oh, miren, estos todos están super padres. Tienen luz negra ahí arriba, no sé, no se ve pero está super padre. Ah, la casa calamarra. Y también está la de Bob Esponja por ahí, la otra de la vi. ¿Piñita? Sí, la piñita. ¿Te gusta el gorrito? ¿Sí? ¿Te gusta? Dime que ya está lista. No, no. No lo quiere. Es como el del Grinch que detesta la navidad. ¡Miren, es una Grinch! Miren, polinesios, queríamos comprarle uno de Star Wars a Aria porque ahí vean, ropita, pero no hay de su talla, es que están super chiquitos, vean extra small o large. ¡Ay qué bonita que ves! Aria. ¡Ay qué bonita! Miren, yo le voy a comprar un corta uñas a Aria porque recién le cortamos las uñas con su corta uñas que tenía y ya se lo acabó, digo están super gruesas sus uñas así que ya se acabó todo su corta uñas. Aquí está la piña que les había dicho a las peceras, está super padre. Como Aria es bien gourmet, vamos a llevarle galletitas de 100 gramos de galletitas. No sé si son... ¡Ay, esto super padre! Galleta grande. ¿Qué está padre? Choquetas de pollo, estas son choquetas de pollo. Vamos a llevarle... ¡Ah, croquetas! Croquetas de pollo. ¿Choquetas? ¡Choquetas! Una rojita y una amarilla, ahora vamos a ver qué hay aquí. ¿Estos? ¡Ay, esto es cierto! Vamos a llevarle uno de estos. Ahora no, estos son muy padres. Pero es que es muy gourmet, Aria no se merece porque está castigada, por caprichosa no le voy a comprar galletas de maravillosa. Y ya está, se está saboreando. Tiene que ser 100 gramos, si me paso, no. ¡Ay! Sí, son 100. Estas galletitas porque es mi... ¿cómo se dice? La hijada. La mamá que no la consiente y la otra que sí. Yo hablo de estos glaseados blancos. Una conchita de glaseado azul. Fue súper rico, o sea me da ganas de comérmelos. ¿Ya salieron de compra? Ya salimos de compra. ¿Ya está todo? No se lo merece, no se merece esas galletas decoradas. Pero Lesslie es muy consentidora. Bueno, ya vamos a guardar todo en la cajuela. Yaria, ¿dónde la dejaste? Está peleando con algún otro perro. Vámonos. Aria siempre maneja. Siempre maneja. ¿Por qué quieres conducir siempre, Aria? Polinesios. Muchas gracias por habernos acompañado este día. Espero que les haya gustado y se hayan divertido un poco con Aria caprichosa. No, no, no. Chamaquita esta. Y denle like a este video si les gustó. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo! Ay, ¿qué estás haciendo? ¡Ven acá! Yo estoy...